En lo que es esta platea tan particular, que es una platea patria hoy, desde lo que es la ciudad de Recreo, acto protocolar por Día Patrio, y así se encuentra José Rosso, sí, te escuchamos José. Esto es lo que ustedes están viendo, imágenes que hemos hecho, digamos cantidad de imágenes, que en realidad es un resumen de todo lo que ha sido este evento, este acto, justamente por el 25 de mayo. Y estamos aquí junto al Intendente Omar Colombo, bueno, mencionó sin dudas en el acto un poco de historia de lo que fue la Argentina por aquel entonces, ¿no? Muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, primero, feliz Día de la Patria para todos, y buenos días a Analia, y también sí, por supuesto, hemos mencionado, hemos hablado de la historia de lo que fue el 25 de mayo, pero también lo hemos traído a la actualidad, a lo que nos toca vivir, a muchas circunstancias que estamos pasando como país, y que seguramente requieren que volvamos a mirar a esos hombres y mujeres de mayo que hicieron la libertad de la patria, sobre todo el desinterés, el desinterés personal, el hecho de querer trabajar por el bien común, que es lo que tenemos que hacer hoy todos los argentinos, ¿no? ¿Llamé a involucrarse también? Sí, por supuesto, llamé a involucrar desde el recreo también, porque a veces cuando decimos hay que involucrarse, parece que siempre el que tiene que involucrarse es el otro, y no, yo creo que el que tiene que involucrarse es cada uno, y lo dije que debemos involucrarnos desde el ámbito familiar, desde el ámbito educativo, desde el ámbito político, desde el ámbito social, desde las instituciones, porque es la única forma, la participación y el involucrarse es lo que nos va a ayudar a superar estos momentos difíciles que estamos viviendo. ¿Y involucrarse política haciendo referencia? ¿Cuál es la relación del Ejecutivo en este año, que ya, cuando menos nos damos cuenta, han pasado ya la mitad del año con la oposición, con el Consejo y demás? Bueno, es una relación normal, seguramente con coincidencias, pero también con disidencias, pero siempre tendiendo al consenso y tendiendo al diálogo, por supuesto, aceptando las críticas que nos pueden llegar desde la oposición, pero también las proposiciones que hacen para que podamos mejorar. Yo creo que, bueno, se ha dado un diálogo intenso en varias oportunidades, con la visita de los secretarios, cuando lo piden desde el Consejo, los secretarios van, aclaramos las dudas, respondemos muchas de las cuestiones, quizás a veces no con la celeridad que a veces pretenden los concejales, pero los vamos dando respuesta. Y, por supuesto, que el hecho pasa por ahí, por consensuar, por dialogar y por trabajar todos juntos. No, 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 a la gente no le brinda nada bueno que se esté peleando el Ejecutivo, el Legislativo, los concejales, que nos estemos, como decimos siempre, sacando el cuero por sacarnos el cuero. Simplemente yo creo que lo que tenemos que hacer es dialogar, sentarnos en una mesa, consensuar, somos todos recreínos y, por lo tanto, todos queremos el bien para la ciudad. Y eso es lo que yo creo que han querido los profesores de mayo. Gracias. No, gracias a ustedes, que tengan todos un buen buen perfil. ¿Y el día va a otro acto? No, no, a la tarde quizás tengamos una vueltita, un evento que han organizado algunas organizaciones y eso será simplemente, así terminará el día. No, por favor. La palabra del Intendente Omar Colombo, lo haga con nosotros, como decíamos, en esta mañana, mientras que ahora muchas de las personas que están aquí presentes han acercado a lo que es el ingreso al tanco, porque ahí han elegido este lugar para instalar la entrega de tanto chocolate caliente como de tortas fritas que han hecho desde el municipio y la gente a la que se acerca, como bien decíamos, para este importante evento, como bien decíamos. Vamos a hablar dos segundos, está junto con la... Le doy unos segundos, pero vamos a ver si hablamos, en este caso, con la concejal Formento. Hablábamos con el Intendente, queríamos hablar con usted. ¿Qué le pareció este acto? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que es sumamente emotivo, me gustó mucho el mensaje de, bueno, de profundizar o de trabajar mucho sobre aquello que nos une, para que, bueno, en este caso Recreo pueda seguir creciendo y muy lindo ver a las instituciones educativas, los abanderados, los escoltas. Así que, a pesar del frío, hoy es un día muy colorido. Y también de su discurso de involucrarse y hacía referencia justamente a la sociedad desde una... de involucrarse en un club, pero también desde la política, ¿no? Sí, seguro. La política es un ámbito de transformación. Y en la medida que todos nos podamos involucrar, vamos a poder ir cambiando de a poquito la realidad que, bueno, que cada uno tiene en su barrio como también en su ciudad. Así que... Pero eso también, ¿no?, que decía él, importante trabajar en conjunto, más allá de las diferencias. Y creo que este último tiempo la política ha logrado eso. Sentarnos en una mesa a dialogar y poder decir, bueno, lo que es realmente importante para Recreo. De los jóvenes también. Lo importante es que se involucren también, ¿no? A usted, me animo a decir que es la concejal más joven. Sí, es importante que todos se sumen, cada uno con sus ideas, con sus proyectos. Todos tenemos distintas necesidades que tienen mucho que ver también con la etapa de la vida que uno va atravesando. Y bueno, la política tiene que dar respuesta a todos los ciudadanos, a todos los vecinos de Recreo. Así que, bueno, es importante que todos acompañemos y aportemos. ¿Aquí es su día hoy, Patrion? Voy a comer locro en familia. Y bueno, ahora disfrutando de una rica chocolatada y las tartartitas que hicieron las empleadas municipales, que la verdad que está espectacular. ¿Qué consejal? Por favor, a usted. Por favor, a usted. Por favor, a Analia Noelia Formento, que hablaba con nosotros, como te comentaba, en este acto, este encuentro de vecinos, por supuesto que eso también lo ves, que se está desarrollando aquí, insisto, se permanecen aquí en la esquina del Zanco con la torta frita al mano y la chocolatada. Ay, Rosso, vos sabés que cuando me hablás así, tendría unas ganas de estar con vos ahí haciendo el móvil. Esas tortas fritas que la hacen tan ricas, algunas veces las probé. Y bueno, y el chocolate especial para el día de hoy, me imagino que ya habrás probado o estás en eso. No, todavía no, todavía no. Terminamos nuestra labor, nos quedamos un ratito, pero todavía no. Bueno, muy bien. Traiga algo, si puede. Gracias, José Rosso. Seguimos contactados. Está en lo que fue el acto, Tedeun, transmitiendo todo en vivo para Power Max, la revista de Analia. Y además, ahora con la chocolatada, que es una tradición en recreo. Nos estamos conectando con diferentes ciudades y pueblos. Dice, hola Analia, aquí en Nelson ha empezado el acto, ya está por la mitad, casi por terminar. En Laguna Paiva está el acto en este momento realizándose. Sabemos que después del acto en Laguna Paiva hay un evento cultural a partir de las 11 y media, 12, donde va a haber, bueno, bailarines folclóricos, ballet, música folclórica. Así que, bueno, y una gastronomía impecable ahí en la plaza central de Laguna Paiva. En un ratito nos comunicamos con la ciudad del Riel, Laguna Paiva. ¿Cuánta gente en el acto de recreo realmente? ¿Cuánta gente en el Tedeun? Bueno, es lo que vimos hasta recién. Ya vamos a repasar. ¿Podemos pasar dos o tres fotos de lo que sucedió en el Tedeun de Paiva? Fabián, para adelantar, en un rato lo tenemos al intendente, para que, así como habló Colombo, que le agradecemos sus palabras, también el intendente de Laguna Paiva y la secretaria de Cultura nos van a contar cómo va este Día Patrio y todo lo que se viene para esta tarde. Vamos a ver si encontramos, entonces, esas postales que nos mandó Dante, gracias Dante, nuestro enviado de prensa, Dante Morel, de Laguna Paiva, de todo lo que pasaba en el Tedeun, hoy en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Laguna Paiva. Bueno, ustedes se pueden seguir comunicando mientras esperamos, Fabi, las fotos.